El dirigente de la FECIMS, Luciano Valenzuela, ha informado que todo el personal de la Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz han ingresado en un paro de labores de 48 horas movilizado, porque a pesar de haber acuerdos para la institucionalización, continúan los arbitrarios nombramientos en esta institución. Nosotros consideramos que la Caja Nacional tiene profesionales, tiene personal, trabajadores, que pueden asumir cargos intermedios y jerárquicos. Por lo tanto, basta del manoseo político y la designación política eminentemente que realizan las autoridades del actual gobierno. El rechazo es precisamente por defendiendo el respeto a la carrera funcionaria. No puede ser que gente que esté trabajando en la institución 20, 30, 35 años, jamás pueda acceder a un cargo de responsabilidad técnica administrativa y por encima de ellos venga gente foránea de afuera de la Caja Nacional directamente ocupar cargos jerárquicos, intermedios, etcétera, etcétera. ¿Y denuncia? Hace pocos minutos se ha presentado un contingente grande de policías en la ciudad de Santa Cruz a desalojar a todos los trabajadores de la Caja Nacional, profesionales y administrativos, de los predios de la Administración Regional de Santa Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.